Hola, buenas. Soy Darwin Pardo, Técnico en Trabajo Social Anfitrión del CESFAM San Vicente. Les quiero comentar algunos temas con respecto al funcionamiento de nuestro CESFAM. Para que el paciente pueda acceder a los servicios de salud de nuestros establecimientos, primero debe estar inscrito en él. Para poder inscribirse en el CESFAM, el paciente debe acercarse a SOME central y traer los siguientes documentos. Carne de identidad, algún documento que acredite el domicilio en San Vicente de Tahuatahua, ya sea certificado de la Junta de Vecinos, cuenta del uso de agua al nombre de su hogar o algún documento, ya sea el contrato de trabajo al nombre suyo con la dirección de San Vicente y ser un paciente FONASA. Con esos documentos, la persona se accede al SOME central del CESFAM y se puede inscribir en nuestro establecimiento de salud.